¿Cómo están todo mundo? Soy JDCG, les traigo un nuevo video para mi canal y el día de hoy les traigo por primera vez en mi canal lo que es Pokémon Unite, el día de ayer había subido un video... A ver, vamos a iniciar aquí... No, ese no... Tosh, que ese no... J-D-C-J ¿Quieres saber este nombre? ¿Vale? Ok, lo que le estaba diciendo... A ver, vamos a... Este avatar se parece más a mí Ok, siguiente Deja de la forma... Tengo la cara algo redonda, así que... Mis ojos son algo pequeños, pero redondos Así que serían... Algo como este Oye, me acabo de rapar, así que... Creo que será este... Color de pelo... Soy claro, así que... Este quedará bien... No, este... Uniforme Unite Este... ¿Vale? Voy a empezar para continuar... Profesora... Ost... Ostorat Bienvenido a Ost Me llamo Ostorat Y soy la directora del Instituto Ost Me dedico a la investigación del misterioso energía resumida en la isla La llamaba... La llamaba... La llamada... Energía Ost Acabas de llegar... Acaba de llegar... ¿Verdad? Déjame adivinar... Eres un entrenador Pokémon que ha venido... Que ha venido atraído por los rumores de los combates Unite ¿No es así? Los combates Unite... Son combates Pokémon que se realizan con energía EOS Si quieres participar deberías conocer sus reglas No te... Si no te importa... Le cedo la palabra a mi compañero... Erdi Que te da la... Que te... Blablabla Erdi Para que te las explique... Eh... Ok Erdi Déjame... Déjame en mis manos profesora Ostorat Encantado de conocerte Esta... Necesitas echarle un cable a los combates Unite ¿Verdad? Pues prepárate para practicar conmigo Este Pikachu es del... Del Instituto EOS Ok Apenas estoy jugando la primera vez que hago todo esto ¿Verdad? Ok Bienvenido a la área de entrenamiento... Aquí aprenderás las nociones gráficas del combate Unite Los combates Unite son combates Pokémon que se disputan por equipos El ganador decide según la puntuación que alcanza al final de la batalla Los primer... Lo primero es lo primero Aprendamos a deslizar en el mapa Ok Genial, sigue así Ok 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 Asepten y no hay... Y no hay que hacer unite Ok 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, llegó los homones. Charmeleon. ¿Qué tal? ¡Vamos! ¡Vamos! Esto viene van a endejar las artes Esto viene al Charizard Sigue así ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!